Y a mí no me deja Utilizar los auriculares inalámbricos Ok, no te preocupes, ya está iniciando la grabación Ok, muy buenas a todos Bienvenido a este subcanal Anti-Scammer Channel Group Mi nombre es Deiner Santos Feliz Año Nuevo a todos Y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes En este nuevo año 2022 Tenemos la primera entrevista del año Tenemos a Martín Él va a contar su testimonio De cómo fue que una Supuesta militar Vamos a decirlo así Aunque con fotos militares, claro está Quiso como Hablarle mentiras Algunas cosas que Él mismo fue descubriendo A la vez que fue conversando con Con esta muchacha De verdad Martín Te agradezco que tú estés aquí Y cuéntanos Cómo fue este encuentro con este Scammer Bueno, antes que nada Saludarlos y a todo el pueblo Pueblo latino, hispano Y bueno Básicamente Yo sabía que era una estafa Quiero aclararlo Al principio no Porque todo comienza con una solicitud En una red social Enviaron una solicitud A Instagram Yo acepto a todo el mundo En cualquier red social A no ser que sea una empresa Que no me interese Y bueno, acepté Me empezó a mandar mensajes Hola, ¿cómo estás? Lo básico Como siempre Me contó que era una soldada norteamericana Que estaba en Yemen Que estaba aburrida Bueno, yo estaba en mi trabajo Sin hacer nada Y bueno Conversamos Automáticamente me quiso sacar De Instagram Al programa este ¿Cómo es? Hangout 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 No sé, disculpa Pero nunca lo utilicé Sí No te preocupes Le dije que no Que yo utilizaba Facebook Instagram O Whatsapp Me dijo que Whatsapp estaba bien Me mandó su número Prefijo Más uno Tres 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 Si me escuchas Si estamos teniendo Problemas con la señal De Martín Vamos a verificar Que el doble se conecte Te pedimos disculpa a todos Sí, te escucho Martín Sí, sí, me dice No sé hasta dónde sigue Sí Tú informabas de que Esa persona te agregó Con un número de Area Cove O código de área De Nueva York Sí, más uno Tres 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 Sí, sí Tres 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 Efectivamente Y después de ahí Cómo fue La La El esquema O mejor dicho La historia Con que Se te presentó No, ahí fue muy corto Porque me preguntó Si era soltero Y yo le dije Que no Que era casado Y sé que Se quedó Como sorprendida Y me dijo ¿Cómo casado? Y le digo Sí, soy casado Me puso ok Y no me habló nunca más Me seguí Pero te seguía hablando A pesar de que Tú le dijiste Que eras casado No, no, no Me dijo ok Y no me habló nunca más Ah, ok Yo no la borré De Instagram No la borré Del WhatsApp Quedó ahí Ok Debe estar buscando Alguien soltero Para formar una pareja No sé No me interesa Sí A los tres Cuatro días Me manda de vuelta Mensajes por Instagram Sí Hola, ¿cómo estás? Yo le respondí bien Todo bien Me preguntó de mi trabajo Y Y ahí automáticamente Me quería sacar De vuelta del Instagram Como que no recordaba Que ya había hablado conmigo Suena pasar algo Y ahí ya Y ahí me di cuenta Que era una estafa Y dije ¿Me querés estafar? Vení Vamos, vamos Me voy a dejar estafar A ver qué cuento trae Le paso mi número Ahí sí Yo le paso mi número Digo Ahora cuando más gente Se va a dar cuenta Que era yo Porque ya me había tenido En el WhatsApp No Como si nada Empezó a hablar Nunca me preguntó más nada Si era casado Soltero Si tenía hijos Nada Sí Sí Y bueno Justo a mí Me tengo que confinar En mi casa Siete días Por COVID Y dije Me querés estafar Te voy a volver loco Y empecé a hablar Ellos te endulzan el oído Al primer día Ya les gustás Al segundo día Se quieren casar Me dije Te gusta endulzar el oído Yo te lo voy a endulzar Por cuatro Y saben cómo hablan los argentinos El chamuyo argentino Yo tengo mitad de argentino Sí Yo sé Básicamente Al muchacho O muchacha Que estaba ahí atrás Lo volví loco Lo tuve cuatro días Desde las ocho de la mañana Hasta las ocho de la noche Hablando Porque yo estaba solo acá Encerrado Aislado Y confinado Para colmo Confinado Entonces dije Te gusta estafar a la gente Voy a tener mi Mi pequeña venganza Por todas las personas Que fueron estafadas Básicamente Lo volví loco Y yo estaba esperando A ver con qué se salía Así con el paquete Con la GIF Y no Al final salió Con la carta Que se quería venir A vivir a Argentina Que estaba enamorada Que se quería casar Yo también Era el hombre más enamorado Del mundo Le decía de todo Me salió Con lo de la carta Me salió Con lo de la carta Del comandante Que yo ya sabía Que era mentira eso Sí Que te mandan Un email Que no es del ejército Sí Mira Y tú mencionas eso Y Yo En el mes de diciembre A mí me cayó Un caso Yo Lo atendí Hice una sesión Porque tomé unas vacaciones Y atendí Un caso Que nos cayó A nosotros De una persona De Estados Unidos En donde Con la misma carta Que tú me estás Indicando Del supuesto Permiso A esta persona Le estafaron Con una alta cantidad De dinero Creo que ha sido Uno de los casos Más grandes Que nos han caído A nosotros Como grupo Y como canal Con una cantidad Que pasan Por encima De los 300 mil dólares Estoy hablando Y esta persona Me mostró Todas las evidencias Diciendo De que La había engañado Con una carta Que esa persona Es un supuesto Médico Que decía Trabajar para la ONU O para la OEA La ONU Mejor dicho Y pero Date cuenta De algo Y algo Que tú Como hombre Y yo también Como hombre Sabemos Es que Toda institución Y independientemente Independientemente De todo Toda institución Gubernamental Tienen sus servidores Y tienen sus dominios Por ejemplo A esta señora Decía Los primeros nombres Algo que tenía que ver Con las Naciones Unidas Pero date cuenta Al final Arroba Gmail Punto com Y ahí tú te das cuenta De la estafa Del siglo No sé si ella Si te pasó lo mismo Cuando ella te envió La supuesta carta Martín me escucha Si me escuchas Si me escuchas Si me escuchas Me avisas Estoy acá Bueno Entonces Me escuchas Sí Sí, sí te escucho Entonces Date cuenta De algo Del servidor Del dominio Tú sabes Que cada empresa Tiene su dominio Tu main Llámese Sí, sí Sí, sí Sí, bueno Tú que tienes Me imagino Que trabajas Para una empresa Esa empresa Para que tú trabajas Tiene su dominio Pues Sí Esta señora No se lo Entra Sí Es una empresa Norteamericana Y termina Punto com Nosotros en Argentina Tenemos Punto com Punto bar Punto bar Y por ejemplo Dominicana Donde soy Punto com Punto net Punto de o Punto com Punto de o Esos son los dominios Que aparecen Pero esta señora O esta persona No se dio cuenta De ese dominio Quizás Porque no tienes Información A la casa De cómo No sabe Y no sabe Sí Por eso Y por eso Accedí a hacer Este video Contigo Para Alertar a más gente Claro Sí Es así Hermano Mira como tú Le seguiste el juego Sí Sí Aparte yo ya había visto El video De Alex Rivera Sí Que él decía Que para estar seguro De que si es una persona Verdadera Le pidan que escriba Su nombre en un papel Y se saquen una foto Yo exactamente Hice eso Y lo hizo A las pocas horas Tenía una foto Con mi nombre En un papel Claramente Photoshop Ya lo sabe Más claro De ahí Se daña Pero hay gente Que no sabe Esas cosas Sí Da pena Después ya quise Pasar al siguiente Paso La videollamada Quería ver A ver Que tan bien Estaba desarrollado El sistema Sí Bueno Yo a todo esto Haciéndome El El Super Enamorado Que quería Verla Haciéndome El novio Básicamente Sí Me hizo Me hizo Tres videollamadas Que no duraron Ni dos segundos Yo estaba esperando Que duren Por lo menos Veinte Treinta segundos Nada Nada Una Truchada Total Los audios También que me mandaban Se le nota La voz robótica Son truchos Sí No sé No sé si tú te diste cuenta Si ellos te llegaron A hablar a ti Martín Del En idioma inglés No sé si tú Bueno Tú me dijiste Que estabas Practicando Practicando inglés Pero Sí Te diste cuenta El inglés ¿Cómo tú lo notaste El inglés? El inglés de ellos El inglés fue escrito Y no es igual al inglés norteamericano Hay cosas que cambian Bueno no sé si tú has viajado por la zona de Jamaica De San Quintin Nevis En el Caribe O conoces gente de ahí Pero Sé que hablan Con Un tono francés Exactamente Como fueron colonias Tanto inglesas Como francesas Por ejemplo En Jamaica Tú te das cuenta A los jamaiquinos Cuando hablan Sí 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 Más o menos así Un inglés A francesado Sí Un inglés a francesado Más o menos así Pero Entonces Sígueme contando Cuando yo sé que tú me contactaste Yo te dije No te preocupes Mándale esta información Tú eras de donde salió Y Y bueno Básicamente Me puse a mirar más videos Encontré tus videos Lo de Zona militar ¿Cómo es? Zona militar Esta chica de De la zona de California Sí Bueno Ahí encontré tu Tu mail Te mandé el mail Sí Y yo estaba esperando Que me respondas Para ver qué hacía Si había forma De De descubrirlo Sí Y justo Me salió hoy Que cumplía años Que Y yo Le dije Si quería que le haga un regalo Sí Primero me dijo Varias veces que no Hasta que después accedió Y me pidió ya Una gift card Sí Ah sí Yo me di cuenta Cuando te la pidió Así que tú me lo mandaste Sí Sí Y bueno Yo me hacía el tonto No sabía Le decía que no sabía Lo que era una gift card Que no sabía cómo comprarla Que no sabía nada Y justo Tú me respondiste Por Por Whatsapp Y estaba hablando Contigo Y con Ella o él Al mismo tiempo Sí Hasta yo me acuerdo Sí 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 Y ahí fue que cayó Río Lanzuelo No sé si te puede contar Lo que hicimos Pero no sé No, tú lo puedes contar No hay problema Yo lo que quería lograr Era decirle que mi tarjeta No había pasado Que me envíe una cuenta bancaria Pero no sé tampoco Si con una cuenta bancaria Se puede rastrear a la persona Sí Sí Se puede Pero Hay No Ventos investigativos De eso Sí Sí Que Por ejemplo La PDI De Chile Que se Recientemente Hemos Tenido Información De que ellos Están dando Le seguimiento A una red Que se está prestando Para eso Y Lo están siguiendo Argentina Como Bien tuve Allí de Argentina No se había escuchado De estos casos De los scammers Pero Recientemente Estuve hablando yo Con una criminóloga Del área de De México Esta criminóloga Que dio una charla Para una universidad Allá Voy a ver si Lo comparto más adelante Ese canal de YouTube Que está de Argentina Y ellos se quedaron Sorprendidos Del modelo De esquemas Que utilizan Estos muchachos Para lograr Las estafas Si 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 Se quedaron sorprendidos Incluso son criminólogos Especialistas De la policía De Argentina Expertos En la materia En la materia Lo que tiene que ver Con ciberestafas Se quedaron sorprendidos Tengo entendido Que Si Como En el 2018 Desbarataron Una banda nigeriana Acá Con mucho dinero Ah bueno Pues mira Esa información Me está Como tú dices Me estoy desayunando Con esto Si Ellos Incluso En Brasil En Brasil Han desarticulado Las bandas Lo que también Hay que tener cuidado Que si te envían Una cuenta bancaria Puede ser de otro Danificado La cuenta bancaria Eso 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 es Danificado Puede hacer Que sea también Una misma persona Que Ellos Tengan Así 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 mismo Pero Todo cae Por su peso Porque las personas Que están Dedicadas A esto Y las que se vuelven Cómplices El brazo De la ley Le va a caer Tardo o temprano Porque todo lo que sube Tiene que caer Porque está también El cuento De que a ellos Que a los soldados Les congelan Las cuentas Y muchas veces Engañan a gente Para que les envíe Su cuenta Para enviarle dinero Y por eso Es el dinero Que te sacaron a vos Exacto Por eso es que Por ejemplo Este muchacho Alexander Rivera Alex Rivera Armon y Lin Que le hemos entrevistado Raúl Ríos Piel Bonilla Tenemos en carpeta Varios militares más Varios excompañeros Míos de escuela Que estuvieron Conmigo en la escuela Que estuvieron Son veteranos de guerra Estuvieron tanto En En Afganistán Como en Irak Y también en Corea En la parte De paralelo 58 En En Corea Ellos van a dar Sus testimonios También de cómo se maneja Todo eso allá adentro Claro Con ciertas informaciones Porque aún siguen activos Ellos En la armada De Estados Unidos Y pueden dar Alguna que otra información Pero la que Más me gustó Fue por ejemplo La que tú mencionaste La de Alexander Alexander fue claro Y fue directo Él tiene incluso Hasta su canal de Tik Tok Hay un chico Que se llama Angus David Que este chico También da consejo Y al igual que La chica de Onda Militar Ellos dan Su respectivo consejo Le dicen la cosa Como es Es para que se cuiden Y mientras más Es como le estuve diciendo Una colega periodista cubana Mientras Más informaciones Hayas de este tipo En las redes sociales Mucho mejor Para prevenir a las personas Porque tú sabes Que el periodismo Ahora mismo Lo que está vendiendo Es el amarillismo Lo que es la política Pero estos temas Tú lo buscas Quizás en un cuadrito Pequeño En la plana Del periódico Del día de hoy O de ayer No sé Si me doy A entender Ahí Martín Si me avisas Si me escuchas Martín Si le pedimos disculpas Al público Porque hemos tenido Inconvenientes Con la conexión Pero así es Que se desarrolla Todo ¿Me escuchas? Si te escucho Ahí ahora mismo Si continúa Si, si No te decía Que también van Perfeccionando Todo el sistema De videollamadas De todo Si Es así Va cambiando Y la gente Tiene que entender Que los soldados Cuando están En otro país Activos Tienen acceso A su celular Y si están En una misión Secreta Como dicen O están En enfrentamiento Nos van a estar Ocho horas Hablando con vos Así mismo Dame reírme Pero es así No va a estar Ocho horas Hablando contigo Una misión secreta Y de videovigilancia Ni ellos mismos Se lo creen Están en un Enfrentamiento Espera Espera Que bajo el fusil Y voy a charlar Con vos un rato Pues sigo El enfrentamiento Sí No sé si tuviste Una caricatura De los Simpsons Del Bueno Los Simpsons Los Simpsons son muy famosos En Latinoamérica La del director Skinner Skinner Sí Él siempre tiene Los recuerdos De la guerra De Vietnam Y en un momento Había un amigo De él Que había recibido Como una paradoja Una paradoja Había recibido Un regalo De que se iba a casar Un regalo De su novia Que se iba a casar Pero llegó un momento Que los vietnamitas Lo ametrallaron Y murió Y no vio Su sueño prometido Pues Es que los soldados Tienen que estar alertas Cuando están en misión Y no distraerse Con cosas Yo Yo en mi trabajo Cuando estoy De guardia No puedo estar No puedo andar Chateando con nadie Un soldado menos Así mismo es Yo le mencionaba Por ejemplo A este muchacho Alexander Cuando yo trabajaba En 911 En mi país De origen Que fui uno de los pioneros Hay muchos muchachos Que saben De cuando inició El sistema nacional De emergencia y seguridad 911 República Dominicana Yo fui uno de los primeros De tantos De como de algunos 120 Que éramos Tanto en la mañana Tarde o en la noche Tarde o noche Y te puedo decir Que a las 11 De la noche Bueno No podíamos tener Ni celular Ni ningún dispositivo Electrónico En el En recepción En lo que es recepción De llamadas Pero Y yo por ejemplo Dejaba En mi auto Dejaba Mi celular En el estacionamiento Dejaba todo Mi celular guardado Como hasta las 7 y 15 de la mañana Que encendí el celular A nosotros No prohibían eso Yo no tenía tiempo Ni siquiera Para chatear Escuché eso En tu video Sí claro Entonces Otra cosa Era como Una gestión militar Otra cosa También que me pasó Que supuestamente Había 6 horas De diferencia horaria Y un día Me preguntó A las 8 de la mañana Si había comido Y le dije Recuerda Que aquí son Las 8 de la mañana Al otro día Me pregunta A las 9 ¿Comiste? Ahí ya la empecé Como a confrontar Le digo ¿Me estás cargando? Supuestamente Estás tan enamorada De mí Y no te acuerdas Que hay 6 horas De diferencia Claro Como hablan Con tanta gente Al mismo Claro Es como tú dices Que hablan Con tanta gente Al mismo tiempo Que se confunden Sí En lo que Martín regresa Ahí hablan Con tanta gente Que se confunden Estas personas Tienen lo que es Una temática De que utilizan El mismo argumento Y el mismo El mismo diálogo Porque no son Las mismas personas Que muchas veces Hablan con ustedes Por eso Que hay que tener Mucho cuidado Si seguimos A la espera De que Martín Continúe Hola Sí, te escuché Te escuché Sí Sí Que tú mencionabas Que te quedaste En la parte De que La última parte Que tú mencionabas De que Te estaba cargando Ya con tantas Palabras De que Si cenaste Si comiste Nada más Te preguntó Que te faltó Que si fueras Al baño Sí 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 Y otra Continúa Otra cosa Que me di cuenta Al Segundo día Más o menos Que estaba hablando Con un hombre A ver Háblame ese detalle Porque Vos cuando hablas Con una mujer La mujer reacciona Diferente al hombre En contestaciones En emojis Vos te das cuenta Como la premonición Vos te das cuenta Cuando hablas Con una mujer O cuando hablas Con un hombre Las palabras Lo delatan Sí Exactamente En este caso Lo delataban Los emojis Sí Me imagino Sí Que le escribiste Algo a una mujer Y te puede responder Con un emoji Y la carita sonrojada No con el monito Tapándose los ojos Intuición mía Intuición mía Sí No, no Pero tú hiciste bien Te lo voy a decir Dominicano Tú actuaste Con más tigreaje Que él O con ella Con quien sea Que estaba Atrás de esa foto Y antes Antes de bloquearla Y todo Le dije Gracias Porque me hiciste Un curso intensivo De mi inglés ¿Quién está Focando? Oye Yo me reí mucho Cuando tú me mandaste Esa captura Oye Me reí Porque son tan ingenuos Sí Ellos Ellos lo que están Enfocados es Buscarse el dinero No sé Como ustedes dirían Los argentinos En buscarse la plata A como dé lugar Engañando hombres Mujeres Y yo te apuesto a ti Que no era Que esa persona Que te estaba hablando A ti Era un hombre En cualquier momento Era un hombre Y puede ser Que sea tu muchachito Que puede ser Hasta hijo tuyo Hasta hijo mío Martín Ya te podrás imaginar Hola Sí Sigue diciendo Entonces Estoy aquí No te preocupes ¿Se escucha Lo que dije? Sí La última parte No se escuchó Pero puedes repetir No te preocupes Que uno Aunque esté hablando Contexto Te das cuenta Si es hombre Si es mujer Y más o menos La edad que tiene Sí Claro Te das cuenta Sí Sí No No Eso es terrible No Martín De verdad Y mira Que Este año No he recibido Como Bueno Los casos Que nos han caído Como grupo Bueno Porque he estado Muy ocupado Tanto por mi trabajo Y Por muchas cosas Por ejemplo El trabajo que yo hago He sentido Como que ha bajado Un poco La intensidad De las estafas No sé si es Por el COVID Por la nueva variante Del COVID O causas ajenas Pero Sí He visto Que ha aumentado Un poquito Es El ataque De ellos Hacia Latinoamérica Y me refiero A que Como el COVID Está bastante fuerte Aquí Tú sabes Que en esos países De África No hay un control De sanitario fuerte Sí Sí Aparte del encierro La enfermedad Y el confinamiento Y un sin número De cosas Son las tres detonantes Para que Una persona Ya sea Mujer u hombre Sea estafada Sí Por supuesto La gente Estaba todo el día En su casa Hasta no sabía Qué hacer Sí Entonces Es por eso Que Mucho tiempo Mucho tiempo En las redes sociales Pasó la gente Confinada Exactamente Bueno Tú que Tienes experiencia En tu empresa Yo te apuesto a ti Que el nivel De navegación Que tuvieron Todas esas páginas De redes sociales Llámese Tandem Tinder Cualquiera Que usted Conozca por ahí La cantidad De tráfico Que tuvieron De público En esos tiempos Y ahora más Yo me imagino Cómo debe estar La plataforma Y el DNS Saturado Debe estar saturado El DNS De ellos Imagínate Lo feo Que se ve eso Entonces vamos a esperar Que Martín No se reconecte No se preocupe Le pedimos disculpas A cada uno De los miembros Los que nos siguen Les pido por favor Adelante Martín ¿Escuchas? Si te escucho Ahora sí No te preocupes Yo estaba hablando Aquí Que a mí me gustaría Antes de que me olvide Si te puedes contactar Con Alex Rivera Con el soldado brasileño No me acuerdo el nombre Para ver si hay forma De avisarle A esta chica Que están robándole Sus fotos Yo le voy a indicar Esto lo voy a canalizar Con Con esta señora He quedado De hablar con ella Ella se llama Ruth Ella es de Scam Hired United De Inglaterra Me parece que Ella tiene contacto Con esta chica ¿Cómo se llama? Ruth Bueno La señora Es el grupo Se llama Scam Hired United Yo te voy a mandar El link De Facebook Para que Tú te ingreses Con ellas Esa señora Yo sé Me parece que Ruth ha dado Con ella Sandra Santi Kirk Y Ruth No me acuerdo El apellido De Ruth Son excelentes Personas Excelentes damas Ellas Creo que han dado Con ella Con ellas Nosotros nos alimentamos Y ella también Es español Con nosotros Ella ha entrevistado Tanto a Pier Bonilla Como a Laures Flores Ha entrevistado A Sean Ambris Soldados Han entrevistado A Sean Ambris A este muchacho Lona Carpenter Tyler Thomas A un médico Que han utilizado Su foto Ella es encargada Con ella De entrevistarlos Pero No te preocupes Que yo le voy a pasar Esta información A Sandy Que Sandy Puede canalizar Esto Si Ahora te voy a pasar Todas las capturas De pantalla El nombre Que figura Todos los datos Que tengo yo Porque hasta Si claro Te entiendo Si Si Esos datos Los vamos a suministrar Incluso Los vamos a colocar Aquí mismo En el video Para que la gente Pueda verlo Y nosotros Compartirlos Bueno Entonces Vamos a esperar Que Martín Se conecte Le pedimos disculpas Por la transmisión Y vamos a esperar Que Martín De un consejo Tanto a hombres O mujeres Si No te preocupes Martín Que cada Cada foto Que tú me vas a dar Yo la voy a colocar En el mismo video Para que la gente Este alerta Si Me gustaría Si Para concluir el video En estos cinco minutos Que tú me dieras Le dieras un consejo A la gente Tanto a hombres Como a mujeres De corazón Que tú le des un consejo Le diga Miren Cuídense de esto Por ejemplo Si Es sencillo Si un soldado De veintipico de años Le manda Una solicitud De amistad A una persona De cuarentipico Es un noventa y nueve por ciento Que sea Una estafa Si Que no caigan En esa trampa Y que no caigan En la trampa De que no pueden Usar el celular Ahí ya se termina La estafa Con una simple Videollamada De más de Un minuto Claro Es así Yo accedí A hablar con esta persona Porque me dio mucha lástima Los casos que vi Las personas No tanto la estafa monetaria La estafa sentimental Que le hacen Hay gente que quedó Muy afectada De eso Si Nosotros Si tú supieras Que hemos canalizado Esto El canal Lo hemos enfocado Para que las personas Busquen ayuda Profesional Por su cuenta Que vayan Donde un psicólogo Que vayan Donde Un Terapeuta O con un Psiquiatra Un especialista De la salud mental Que se canalicen Con ello Porque no se pueden Quedar toda la vida Así con ese dolor Con ese problema Y dándole mente Deben de Canalizar esto Y más Para estos tiempos Como había mencionado Martín Del confinamiento Es bueno Que se desahoguen Si Y también También te escuché La chica Que se quería Que tuvo un intento De suicidio Sí Así mismo No han tocado Ya varios casos Martín No es la primera vez Hemos Contadamente Que estamos hablando Casi quizá De evitados 15 suicidios Ya te podrás imaginar Perdón Bueno Vamos a esperar Que Martín La conexión Bueno Entonces Yo le digo A la gente Que se cuiden De que Escuchen canales Así como el de este Hay de Vicks Con testimonios Que se cuiden Y que eviten Ser estafados De verdad Por estos individuos Bueno Entonces Le agradecemos A cada uno De ustedes Que me escuchas Martín Sí Te escucho Te escucho Entonces Sígueme diciendo Entonces El consejo Que tú le das A las personas No Que te decía Que hay gente Que está hablando Meses con esta persona Y le afecta mucho El tema sentimental Quedan Básicamente Destruidos Sí Así mismo Hermano Así mismo Y a mí La verdad Que Tú eres uno De los pobres Caballeros Que han querido El testimonio No Aparte Deben Deben ser La vergüenza Que les da También Sí Es la vergüenza Tanto a hombres Como a mujeres Les da vergüenza Esto Decirlo Yo ya te digo Yo accedí a esto No caí en la trampa Busqué A ver si tenían Algún método Nuevo Quería ver Cómo se manejaban Porque yo ya había visto Los videos Sí Ellos van a seguir Variando Sus métodos Ahora Ellos están diciendo Antes de concluir Ellos están diciendo Como que Ahora están en Siria Y yo te voy a decir Una cosa Son muy pocos Los soldados Que están en Siria Primeramente Los soldados Que están en Siria Son Bueno Tú conoces Esa palabra Los mercenarios Sí Son gente Contratada Paga Contratada Paga Mercenarios De otros países Se ponen la bandera De Estados Unidos Para decir Que están ahí Sí Sí Así mismo Si en este caso Estaba en Xemén No tengo ni idea Si No tengo ni idea Si ahora Tienen Fuerzas en Xemén Del ejército Norteamericano No Xemén Es una Es una tierra hostil Yo puedo Alta información Acerca de eso Tengo entendido Que sí hay soldados Pero de Arabia Saudita Para ellos Intentar establecer El orden Ahí en esa zona Pero de Estados Unidos No hay soldados Perfecto Sí Y Bueno Básicamente Que la gente Se cuide De esto Sí Así mismo es No de verdad Y de verdad Martín Te agradecemos Y no No contamos Lo que le hicimos Al final No sé si quieres Que lo cuente Ah sí Puedes contarlo Dile Dale Siéntete en libertad Bueno Al final Le enviamos Un link Que acá El compañero Me facilitó Que era un rastreador Rastreamos Efectivamente Gente que estaba En Nigeria Lagos Sí Y bueno Y ahí tuve Mi pequeña venganza Que le escribí Que ya lo habíamos Porque él me preguntó Que era eso Que le había mandado Yo le dije Que lo abra Lo abrió Le dije Eso que te mandé Es mi regalo Es un rastreador En unos minutos Las fuerzas armadas Norteamericanas Van a Invadir Tu domicilio Suerte con el allanamiento Le puse Para que sepan Estuvo muy buena Eso Yo me reí mucho De verdad Y lo bloqueé Y sí Esta gente Tiene que Una pequeña venganza Por toda la gente Que estafaron Claro Es así mismo Hay que darle Del agua de beber A ellos Y sí Un poquito de eso Por eso accedí también A A dejarme Hablar por esta persona Sabiendo del principio Que era una estafa Claro Así mismo es Sí Bueno hermano De verdad Te agradezco tu valentía De verdad Y Y nosotros Que tenemos mucho público En Argentina Yo amo mucho Argentina Porque mis amistades Tengo ya amistades De hace años Y varias personas Que han dado su testimonio Y Les pedimos a toda la gente Que nos sigan Compartan su En este canal Y aquellos que se sientan Identificados Con este canal Les voy a dejar La dirección de Paypal De manera voluntaria No obligatoria El que quiera aportar Que pueda aportar El que no No se preocupe Que Como quiera Estamos aquí para ayudarle De mi parte Es todo Muchas gracias Martín Por tu testimonio Y que tengan Excelente resto de la tarde Dios les bendiga mucho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video